... Yo no diría que hay una temática, hay como una suerte de temperatura, de obsesión, de búsqueda, ¿no? Que tiene que ver como con las ideas de la transmutación, de la transformación, ¿no? Del espacio fuera del tiempo, los momentos de germinación o de pugredumbre. Yo lo dividía como en tres estadios, ¿no? Que tiene que ver como los tres estadios del hombre, ¿no? Como el nacimiento, el saber y la muerte. Ya fui mujer, el título hace referencia, por un lado, a algo como esotérico, como una idea como, ya fui, es como una afirmación de alguna revelación de otra vida o de algún trance o en algún ritual de iniciación en el que uno pasa a ser otra cosa. Y, por otro lado, tiene que ver con algo más social, que es mi vínculo con la mujer, lo que significó mi madre, las artistas que admiro. Y también, cuando ya había puesto el título, me acordé que la primera obra que yo hice, la obra que fue mi bautismo, yo me había colocado en el lugar de la mujer, en la composición, que era una cita sin pan y sin trabajo de la Carco. Entonces, ya fui mujer, también es como una cita a mi primera obra como artista. ¡Gracias!